A 73 años de su fundación, el Seguro Social ha logrado cambios cualitativos e impulsos transformadores, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Al asistir a la séptima asamblea ordinaria del IMSS, el primer mandatario destacó que el Seguro Social también ha mejorado la atención de sus servicios. Mecanismos de mayor prevención. Segundo, sin duda, la eficiencia que ha tenido el Seguro Social en la atención a su población derechaviente. Destaca sin duda el uso hoy los fines de semana de quirófanos, se está eficientando, ha permitido el evitar, pues acortar los días de espera que un paciente tenía que guardar para poder ser atendido y poder practicarse alguna cirugía. Como tercer aspecto, se refirió al fortalecimiento institucional. Creo que destaca cuál era la condición financiera que tenía el Seguro Social en 2012, al inicio de esta administración, cómo fue necesario utilizar sus reservas de forma importante para darle viabilidad financiera y cómo a partir de la eficientización que ha tenido de sus servicios, del uso de sus espacios, de políticas precisamente para generar ahorros, ha venido cayendo el uso de sus reservas a sólo hoy el 28%. Es decir, ha logrado abatir el déficit que tenía en la operación el Instituto y que obligaba a tomar sus reservas en un 72%. 72% y hoy creo que vamos en ruta para darle mayor viabilidad financiera a esta gran institución. El Ejecutivo Federal destacó que el fortalecimiento financiero de la institución tiene que ver con la generación de más empleos formales, toda vez que dijo se ha logrado una recaudación de un 37% más de ingresos para el seguro. ¿Consecuencia de qué? De que hoy tengamos el mayor número de empleos generados de cualquier otro periodo a esta altura de la administración como hoy los tenemos, 2 millones 330 mil empleos. ¿Lo tengo que presumir? Sí, lo tengo que presumir. Lo presumo no como logro de la administración. Este gobierno ha puesto condiciones precisamente para atraer inversión productiva, ser un gran facilitador de la inversión y son precisamente emprendedores, empresarios quienes a través de esas inversiones están generando los empleos. Finalmente, el presidente Peña Nieto dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el más grande de América Latina, muestra de ellos que atiende a tres de cada cinco mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.